¿Qué tal? Pues esto es un unboxing de un iPad Este video es relacionado a Merkur, pero está pensado para subirse a YouTube Y bueno, pues esta es la caja Este es un unboxing rápido porque tengo un límite de tiempo Pero básicamente esta es la caja Y vamos a abrirla Me cae cuando hacen estos cuchulcitos de aire Ok There it is El iPad La verdad es que está bastante cool Aún no tengo chance de prenderla Ahorita después haremos una resina más larga acerca del prendido Este es el iPad básicamente Ahorita se los voy a comparar con algo Este es el único objeto que tengo a la mano Este es un cúter porque no hacemos la comparación de tamaños Ahí está la conexión del dock Estos son como bocinas, ¿no? Son bocinas No sé si tienen micrófonos Bocinitas Estaría cool que tuvieran Amazing O sea, realmente es como un iPod enorme Pero la experiencia de la pantalla de este tamaño va a ser increíble Está súper bueno Luego, ¿qué color es la manzana en el iPad? ¿Como esta? Ajá Como negra, ¿no? Ya he tenido varias discusiones ¿Es negra? No, es plateada No, es cualquier cosa Muy como negra Bueno, este es el iPad de 32 GB Y vamos a ver un poquito de las cosas que trae Obviamente, como siempre Su manual Quiero que veas el manual como es de la luz Así Prendela Y conecta la iTunes, ¿no? Ajá, más o menos Más o menos Ya, es un ojito Ah, ya, es un off, ¿sí? Amazing ¿No te explican los motores? On Off On, off Sleep Securing Rotation Amazing Y, como siempre Su set de stickers Ajá Los que quedan guardados en el cajón Que quedan, parece que ya tengo 200 Cable Y, este, estos que siempre son muy útiles Tengo ahorita otro de mi iPhone Pero estos siempre son útiles porque son USB A conexión de luz Ajá Very cool Y supongo que es todo lo que trae, ¿no? Así es ¿No trae audífonos? No, señor Ok Entonces, eso es todo lo que trae la caja Vamos a ver si trae ¿Cuánto tiempo llevamos? 2 minutos con 35 Ok, vamos a ver si trae un poquito de pila que podemos Sí trae, pero la se tiene que conectar a Safari ¿Para? Para activarlo Ok Ahorita somos ya, obviamente, en el Mercor de la semana Que entraremos Este sábado, ¿no? Este sábado haremos todos los reviews Relacionados a la iPad Pero Vamos a ver Amísimo Está encendiendo ¿Qué tan rápido es? ¿Se siente rápido? Es súper rápido No solo eso, sino que las animaciones Tienen como un edge más que el teléfono ¿Sabes? Como que tú ves que las aplicaciones rebotan un poquito Y se mueven un poquito más Pero pues ahí ves que lo primero que te dice es Conectar Home Home Y T-Fone Home Bueno, pues ese fue el unboxing Específicamente unboxing del iPad Probablemente en ratitos subamos unos videitos ¿No? Ya de En uso de YouTube, interface y demás Pero bueno, esto es de entrada Y Gracias por ver este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!